bienvenidos a un nuevo vídeo domingo 5 y 44 y andamos con el joe aquí a la pulga el dúo de la pesca o qué interesante en serio no vamos a ver que se le pegó una sinfona de la noche como siempre diciéndole que se suscriban a darle like que activen la campanita y que comparten el contenido para poder lograr la meta de los mil suscriptores mi gente así que sin más dilación sin más que decir vamos a la pesca alone in the dark the person a 25 no Y que precio tiene esa caja, esa es la otra Oh shit Ok Dejalo ahí que no está mal Tu sabes que eso vale Quédale eso es ovallita Bueno por lo menos no se ve detapao pero está oxidado Y que precio tiene esto 500 No lo sé La fuente tiene unos remaches ahí Habría que pensarlo Si ese control Un asesino ¿Cuál es el fallo de ese control? Es inalámbrico Coge 200 por esto viejo Primera pesca del día de hoy Maravillosa jugada ¿Cuánto por esto Lolo? 300 Ya va de los teléfonos Si fue Esto es la pantalla buena Esto es el alta del género No no A ver Maduro de Chega La pulga del día de hoy está como media Media lenta La lluvia que hubo ayer Hizo que todo el mundo Se pusiera tímido para venir a la pool El día de hoy Así que vamos a ver Que podemos conseguir Si no, vamos por nada Ahí está, el yoga ¿Qué parece tener este cajoncito? Está mía, está siendo Creciendo ¿Qué te opinas, pelado? No Usa el modo regateo ¿Qué es el modo regateo? Modo regateo, utiliza Mira que se ve bien, en verdad Está haciendo como Con mirada bonita para que me lo lleve Se ve Agua, que esté como detapado ¿Tú lo viste que encendió? Que suena pum la vaina ¿Qué sería esto? 50 De la serie 50 Está detapado Tengo miedo Pero me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Sí Estamos aquí viendo títulos, señores Upa, pa, upa Como Kite en Kite 3 No falta nada ¿Está bien? ¿Cuál es la valora, güey? ¿Ese cuadro? ¿Ese está aquí? Mira Yo creo que se está vacía Se murió El diablo Ya yo la adivino, loco Ya Tengo tanto trauma arriba Que cuando tú crees que tienes un título bueno en la mano Y al final, pa La costó Vacía Lo mejor es título vacío Vacía Mira, te encuentro el sitio super Viene su detalle ahí Vamos a seguir mirando Uy, está completa ¿Qué más? Yo quiero comprar estos dos CD ¿El Spider-Man 1 y el Spider-Man 2? No, déjalo, compro los dos Realmente, sí Debería No dije que es la mejor Spider-Man Pero No es entretenida Yo la jugué Entretenida Abre aquí ¿Por qué no? Fácilmente Fácilmente ser mío Lo tengo como PC-1 Fácilmente ser mío Hay que para que llegue ¿Cómo es que él me pide por eso? Jesús Jesús, ¿dónde estás? El Jesuita Mira eso de Play-Doh, a ver Digo, ¿qué es igual ahí? Abre ahí CD, por favor Ella quizá pase No pase No pase Y aquí ¿Cuál es el último? No lo vi bien Carrera de motores Motocross A ver cómo ve así Futurista y vaina El Play 3 allá ¿Quieres ver los PC-3? Sí, pásalo ahí Nadie sabe El Crimson 3 El FIFA que nunca se queda Battlefield Bueno, fue un juegazo Sí, fue el manuaje Claro Ese fue bonito Yo jugué la parte 3 pero multijugador No sé Así me puso a jugar con el primo mínimo Una vez en el Play 3 Un chante Completo Un chante a mí me gusta la parte 2 No le he jugado a ninguno Es un muy buen juego Muy recomendado en verdad Ya tenemos Resident Evil 5 Y nada Demasiado juego de Play 3 que ver Vamos a seguir mirando El Joey Mangosur 64 Claro, lo vamos a probar Lo vamos a probar ya Lo vamos a probar ya Claro El 64 El hombre está cargado Señores, se está pecando Se está pecando, se está pecando Se está pecando, señores Eso es la peca de hoy Y quería Quería envolver a Jesús con esa FIFA No se pudo No se pudo hacerle engañar De que el trato Ay, vamos allá Lo es de este lado Arcai Eh, vaina de kinés Me falta un CD A la zona Esto es un jueguito de arcade Así, simplón Y eso de Juan Está como problemático Bueno, sigamos Otra es su clásica Eso está bueno ahí Pero Mire como se va para adentro Eso Eso tiene que ir afuera Fijo Además de que Caliente huevo Está más puyado que el diacho Huevo caliente Controle No, a mí me encanta la de su clásica Me encanta Pero Está grasita Ay ¿Y qué fue? ¿Tú lo dejaste? Eh No, a mí me gusta Un jueguito ¿Y tú qué? Que te veo callado ahí Eh Señores, señores ¿Qué? Tigres tan Rabiosos Oye Bueno, no hay nada Falcry Esta es bonita Esa es la primera La primera de Falcry Yo la terminé esa Muy buena En verdad Yo me entretuve mucho Y no es que es corta Corta Es Algo Algo larga Esta Primera vez que la veo Con su mano Aquí O en cualquier otro lado Pero 1700 Damn Damn No, 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 no Oigan Ahí el Raider de nuevo Oh, Joey, Joey ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Qué están hablando? 250 250 250 Pues eso Esperemos Que lo hayan valido Mire Yo estaba relajando Con este control Es un control Es un control Original De Play Cuando yo vi El Fazen Yo dije Oh, pero es verdad Es oficial Y yo burlando Dios Vamos a ver que eso nos pega para el Merca Bueno, estamos aquí en el Merca Con los muchachos, aquí el Joey y Ryder Ya ustedes saben Estos tígueres tienen un dolor ahora con un control que no pude grabar Control de 360 Ellos mismos agarraron y me lo pasaron No, que era USB, que era USB Que era de computadora Y me lo pasaron y era inalámbrico Ya ustedes saben Está medio nublada la cosa Pero vamos a ver que podemos conseguir aquí el día de hoy Está el sol, pero como que quiere Joey Vamos a ver que podemos conseguir el día de hoy Vamos a ver Son películas, pero uno no puede perder la esperanza De que aparezca un jueguito A 50 películas ahí A 50 ahí A lo que le gustan las figuras Yo creo que en esta vuelta O los juegos, en esta vuelta Hay de todo aquí Es una película de PCP Está sellada 50 Te aparece un VHS de Pokémon por ahí Es un CD de Pokémon Yo lo cojo y no te interesa Tú sabes ¿Por qué no está hablando de Pokémon? Que es la franquicia mía Ah, no, no por si acaso Y ahí tenemos Al Joey y el Pare Están en un pleito Un pleito campal, mi gente Ya ustedes saben El Pare vino sueltito en esta vuelta Ustedes saben aquí Y aquí Yo tengo esta cosita Que está mandando el Carlito Esta cosita japonesa 3 CD japonés Naruto Este que no sé qué demonios es Porque está en Shin, San, Gukong, Sou Algo así Y la vio hacer de Bull Los tres japonés Bueno, mi gente Aquí tenemos Unos cuantos giguitos De eso Clásico Aquí es donde El Pared Activo Activo En la casa El Mafia ¿Qué pena si tienes? Es un poquito Módico Yo solo paso Mil pesos Ahí Mil Y la vanguardia Aquí lo que andamos Los muebles Buscando cuartos Que me dan mil pesos Que me dan mil pesos Que me diga también Ok Protocol Calito Mil quinientos Ese juego salió en el año pasado Es una guayna Tal Sol Para que se rompa la cabeza Metiendo manos guayabos Con la vuelta Mil pesos También La mota del comba once Sellada La mota del comba once Sellada Mil quinientos Pesos Nítil Es para que se lo lleven Ahora aquí hay unos cuantos Más también Y este Shadow of Morrow Shadow of Morrow Es un juego muy bueno Para el telegú ¿Qué precio? 800 Esa es la parte uno Anten ¿Y la Anten? O la Mass Effect También Mass Effect Andromeda 800 800 800 A ver por aquí Ya a ver El precio de la GTA De la GTA 5 ¿Qué precio? 1500 pesos Nueva sellada ¿Y de la Forza Horizon? La Forza Ajá 1500 La Forza Horizon 4 1500 Sellada Y Ah pero mira Starfield ¿Qué es lo que veo con Starfield? 1700 pesos Ok A ver ¿Qué otro juego ¿Qué otro juego popular? Puede haber ahí Otro juego Otro juego Otro juego Otro juego No, no hay otro juego Seguimos por aquí Entonces a ver ¿Qué otro juego puede interesar aquí? ¿Qué otro juego? No sé ya está Por acá La Year 5 Year 5 Ajá Eso está barato 1200 1200 A ver Y la Halo 5 ¿Verdad? Halo 5 800 Y quedamos a la par Flaco ¿Verdad? Bien Bueno ahí más o menos Están una parte de los juegos Que se puede Se pudieron ver Más cerca Así Sin tener que revocar Los precios De cada uno De los juegos ¿Y la Diablo? Bien Como les dije Mi gente Ustedes dejan En los comentarios Diferente el precio De los juegos Que ustedes quieran Ustedes me dejan En los comentarios En los juegos Que a ustedes les interese Que yo pregunte el precio Lo estaré preguntando Y virando Enseñándoselo En el video aquí Así que ya ustedes saben No nada más De eso Que fue una solicitud De un De un suscriptor Que aparecerá Por aquí abajo También puede ser De Play 4 Juego que ustedes Me pongan En los comentarios Específicos Y yo les averigo Los precios O de cinta Lo que ustedes quieran Les dejan Los comentarios Y yo les investigo Los precios Bueno mi gente Ahí está Toda la pesca Del día de hoy En verdad Compré muchísimas cosas Muy interesante Todo En verdad De diferentes Hasta de diferentes Regiones Vamos a comenzar Por aquí Con este control De Ness Un poquito sucio Pero vamos a ver Si funciona Eso fue un encargo También de un suscriptor Si te interesa Y eres de la capital Que te Hay una pesca Por ti Déjalo en los comentarios Y nos estaríamos Comunicando Vamos a ponerlo Por aquí Tenemos este Cargador de PCP Y un sensor De UI Por aquí Tenemos este 360 También Este control De 360 Edición Muy de Warfare 3 Que chulo está Con su cable Vamos a ponerlo Por aquí también Y Ya que teníamos El sensor También También conseguimos El cajón Lo traímos El cajón de Wii Esperemos que funcione Y esta Playstation 2 Que como Más adelante Como Anteriormente Vieron en el video Le iba a comprar Pero el precio No me convencía Y también estaba Detapada Pero el precio Que conseguí esta Y con esa Do memóricial Creo que fue Creo que fue una Mejor opción ¿Qué ustedes creen? Dejenlo en los comentarios Vamos por aquí Este Es parte De otro juego Que vinieron También Conseguido En el Melka Japonés Dinastía Warrior Biohazard Resident Evil Zero Y la Naruto Lo bonito De estos juegos Japoneses Tienen una presentación Chulísima Mi gente Mira como está eso Esas condiciones Está chulísimo Míralo ahí Qué chulo Me encantan La presentación De los CD Por aquí tenemos El Soul Calibur De 360 La saga Soul Calibur Me gusta mucho Y la jugué En el subclásico Muchísimo La Born No 2 Este juego De carro Es Interesante En verdad La parte 3 Me gusta mucho Llega a jugar mucho Geo World 2 Que estos Juegos Ya fueron Comprados En En otro sitio Con una persona No pude grabarlo Pero Aquí están No pude grabar Las compras Haber ha sido Interesante En verdad Haberla grabado Pero todo fue rápido Aquí tenemos Estos juegos También Estos fueron Conseguidos En Delmani Junto con La 12 Una chulería Mi gente De aquí Ya yo tenía La carátula Pero Me hacía falta El juego Ya lo tenemos ahí Lo vamos a probar A ver que tal Y aquí tenemos El Juegos Completico Versión europea Bueno Vamos a estar probando Todo esto Y esperar Que todo Me salga bien Bueno mi gente Tenemos ya Todo conectado Como pueden ver La huida Luz roja Vamos a ver Lo que va subiendo Vamos a enlazar El control Ya lo enlazamos Vamos a ver A ver que tiene El sensor Ah Oh Vino con un regalo O sea Que no hay Ni que probarla Porque vino Vino con un CD Uff Y eso Lo está leyendo Y está Super rayado Bueno mi gente Tenemos ya La Play 2 conectada Como pueden ver Ya tenemos Buen indicio Vamos a probar Esta Maiden 2006 Por lo menos No me va a dar mucho Probando la Maiden Vamos a ver Conectamos Oh Se le fue la corriente Bueno Vamos a ver La memoria Está funcionando Freak Map Está funcionando Vamos a ver Que pasa Bueno mi gente Por lo menos El Play 2 No lee los CDs El ojo Tiene problemas Pero los dos Memoricales Están Nítidos Bueno mi gente Vamos a comenzar Con lo bueno Vamos a probar La Naruto Japonesa De Playstation 2 Ahí vamos a esperar 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 Y Eso Vamos a esperar Que el juego suba Como pueden ver Ahí está la Naruto Bueno Le toca el turno A la Dynasty Warrior Mientras tuve un poquito Con la Naruto Me concentré bastante Me estaba de una zurra Sasuke Y ahí Va Me falló Vamos a dar un reinicio Eso está raro Son juegos japoneses Quizás falle De vez en cuando Y ahí Ahora sí Vamos a esperar Que sube el juego Bueno Ahí tenemos el juego Me dice en los comentarios Si este es el Dynasty Warrior O qué Bueno mi gente Le toca el turno A la Muswander Qué malo Que no la pude buscar Etiqueta negra Aparece así Pero lo importante Es tener el juego Así que vamos a esperar Que suba No va a poder probar La Biohazard De De Wii Porque necesito un Wii Japón Y va a poder probarla Pero mientras tanto Vamos a probar La Muswander Para que suba Bueno mi gente Ahí tenemos la Muswander Este es uno de los mejores Juegos de la Playboy Claro De carrera Y claro Después del Underground 2 Bueno mi gente Le toca el turno A nuestro Querido Kratos Vamos a ver Este es europeo Y se fue A la Muswander Era versión Americana Se fue Vamos a esperar Que suba Funcionando perfectamente Así que vamos a Mandarlo para La profundidad De Hades Y mi gente Al fin tenemos ya Una Expo Clásica Para probar Este juego De Poe 1 2 Ingleber y Go Esta Expo Clásica No quería leer Le reparé La bandeja Que estaba Atrabancada Tenía un juego Adentro Como pueden ver Ahí está funcionando Vamos a esperar Que el juego Suba 3 2 1 Go Aquí la tenemos La Ball Note 2 Bueno mi gente Tenemos todo Conectado Tenemos el control Con el cable Conectado Vamos A darle A encender Y si Por lo menos Está Ahí está Sincronizado Así que no Tengo la misma Pérdida Con el control Tampoco Y Lo primero Que vamos a probar De eso clásico Es Sur Calibur Vamos a ponerlo Aquí Al parecer No tiene No tiene Drip Está moviendo Y si La leyó Vamos a esperar Que suba Y que tal Si la probamos Con el mismo Yoda Que bacano Bueno vamos ahora Va a seguir Con la Gea of War 2 Estoy muy encantado Con que funcione El control Y que funcione El cable Mi gente En verdad Está bonito Que ustedes Decen en los comentarios Controecito Se ve bonito También Está sellado Nunca Lo han de tapado Está muy bonito Vamos a esperar Que el fuego Suba Y no me recordaba Que esta Anteriormente En otro video Ya habíamos Probado Probado Otra Geo World O sea que tengo Otra Geo World Por ahí guarda En fin Esta se leo buena Igual que las otras Sigamos con La Resident Evil 6 Este juego Yo nunca lo he jugado Resident Evil 6 No tuvo Mucha Muy buena Crítica Según lo que Pude ver El juego En su momento Al salirse Como de los Suba Veró Realice Dique Más de acción En la cometer Me gustaría Saber su opinión Al respecto Sobre La Resident Evil 6 Vamos para que suba Y aquí Comenzamos Nunca había jugado Este juego Pero por lo que Puedo observar Creo que Estamos siendo Protagonistas Con Leon Y verlo ahí Leon Kennedy Bueno mi gente Tenemos la Última prueba De este día Y es la Third year Y se puso De una vez Se puso De una vez En los comentarios Me encantaría saber Si ustedes Llegaron a jugar Esta La parte 2 O la parte 3 Y cual le gusta Más De Las 3 partes De la Third year A mí me gusta Más la parte 2 Espero conseguirla En algún momento Que me toque Pescar Pero Escuchen Que musiquita De nostalgia Eso me Transporta Eso me Transporta A un tiempo Muy atras Verdad mi gente Y Podemos llegar al primer lugar en verdad nostalgia pura mi gente señor agradecido con todos ustedes que siempre están ahí lo que son fieles si es primera vez que encuentras uno de mis vídeos hacemos cacería de videojuegos como pudiste ver también de figura y muchas cosas más que vengan en el futuro relacionadas con el mundo de los videojuegos también recomendarles si quieren el grupo de whatsapp que tenemos la gran comunidad que estamos creando por whatsapp ahí son fotos de sus colecciones a los muchachos que están ahí vídeo gameplay muchísimas cosas el link en la descripción mi gente y también sigan dándole like sigan compartiendo comentando eso ayuda a que el algoritmo sepa que le encantan los vídeos y se lo recomienda a demás gente así que todo esto es todo por el día de hoy por ahí estará apareciendo un vídeo que youtube cree que te pueda gustar y quizás es el último vídeo antes que éste te estará apareciendo por ahí también nos vemos en una próxima pesca mi gente bye mi gente gamer